Mientras el CTI de la Fiscalía realizaba una inspección en las instalaciones de Finagro por la investigación por la adjudicación de subsidios a empresarios del agro en medio de la pandemia, el presidente de esa entidad rindió cuentas ante el Congreso sobre los avances en dichos créditos. Los números no cayeron muy bien entre varios parlamentarios. El CTI de la Fiscalía llegó en horas de la mañana hasta las instalaciones de Finagro ubicadas en el norte de Bogotá en busca de las actas de los comités en donde se habrían aprobado los polémicos créditos de Agroproduce a grandes empresas del sector. De manera simultánea, su presidente asistía a un debate de control político en la Cámara de Representantes donde aseguró no tener conocimiento de esa inspección. Yo les anuncio que a mí no me ha llegado nada, de hecho nosotros estamos respetando la pandemia y en este momento no tenemos a nadie en las oficinas de Finagro, estamos todos combinados, aislados en nuestras casas trabajando, no hemos llegado, o no nos ha llegado ninguna comunicación oficial. En este debate al que asistió también el ministro de Agricultura, congresistas pidieron un reporte detallado de los subsidios y créditos que han sido desembolsados para los productores del agro. Rodolfo Sea solo aseguró que no se le van a dar más créditos a los grandes productores y le cedió la palabra al presidente de Finagro. Que Finagro cuente cómo va, como el ente ejecutor de esta política y de cuáles son los resultados. De los 193 mil millones de pesos que se ha dado en crédito a medianos productores, ya tiene una ejecución del 88% de medianos productores. Prácticamente en menos de un mes ya se van a agotar los recursos del subsidio de medianos productores. Ante estas cifras, Finagro justificó los retrasos. No se ha colocado todo el recurso con la misma velocidad que mediana y grande productor. Porque en este país, llegarle con crédito al pequeño productor es más difícil. Cifras y argumentos que generaron todo tipo de comentarios dentro de los parlamentarios. El solo hecho de que hoy la fiscalía haya estado visitando las instalaciones de Finagro y desarrollando diligencias de índole investigativo, ya es una alarma. Si le quedó grande al presidente de Finagro la ejecución de la política crediticia para el agrocolombiano, pues que renuncie. Si uno coge las empresas que se supone accedieron a estos ingresos, más o menos representan 50 mil, 60 mil empleos rurales. Y esos 50 mil, 60 mil empleos rurales son también importantes para el campo. Justo en medio de esta discusión, la representante Katherine Miranda denunció que desde el Banco Agrario se habrían aprobado créditos a personas que financiaron la campaña del hoy presidente Iván Duque, a lo que respondió el presidente de la entidad. Yo creo que tratar de enlodar sin fundamento a una persona honorable e íntegra, como el presidente Iván Duque, como los directivos de su campaña, que fue una campaña honorable, esa es una línea roja que no se debe pasar. Usted a mí no me viene a tratar de mentirosa porque yo saqué la información de cuentas claras, así como usted lo dice. Y allí claramente hay una relación directa entre quien donó a la campaña del presidente Iván Duque, que es la familia Carbone, dueño de Italkol, a quien se le dio un crédito grande de 8 mil 100 millones. El ambiente volvió a su normalidad y al finalizar el debate, algunos congresistas dejaron como constancia su preocupación de que esta situación sea la la genela del abrigreso seguro.